Cerrando ya una etapa de arduo trabajo durante todo el año, donde diferentes escuelas, tanto de ciudades, distritos, también las instituciones que conforman la red interinstitucional de personas con discapacidad que han estado participando en este programa durante este año, que bueno, que convirtió a San Rafael en el primer consejo de liberante estudiantil inclusivo del país, que eso obviamente nos llena de orgullo también de poder darle esa amplitud y esa apertura democrática hacia la participación de los jóvenes de San Rafael y que obviamente que ellos puedan proponer sus diferentes inquietudes, sus diferentes proyectos que tienen que ver justamente con el desarrollo de la comunidad y que hace obviamente el crecimiento de San Rafael. Hay destacados proyectos que han venido presentando los estudiantes y que bueno, que hoy, como decíamos, llegamos a una etapa final de este programa que se ha desarrollado durante todo el año y que obviamente nos prepara también lo que va a ser el año 2016 también ampliando la participación de los jóvenes en este tipo de actividades que no hace más que hablar justamente de las políticas de juventud que lleva adelante el municipio de San Rafael en consonancia con las políticas nacionales. ¿Qué significado para vos esta experiencia? Exactamente, soy de la Escuela Manuel Belgrano en Salto de las Rosas y bueno, ha sido una experiencia muy linda, muy gratificante la verdad que aprendimos mucho yo no sabía cómo se trabajaba en un consejo liberante aprendimos bastante de protocolo y demás así que fue muy lindo para nosotros y espero que se siga este proyecto. ¿Pudieron presentar algún proyecto desde la escuela? Sí, presentamos un proyecto que es para hacer el cierre perimetral de la escuela y hacer el playón deportivo de la Escuela Manuel Belgrano ya que está todo deteriorado y bueno, se producen distintos hechos delictivos o demás así que lo que queremos es que sea el cierre perimetral y bueno, cuidar más la escuela. Muchísimas gracias. Muy contentos, nosotros pusimos en funcionamiento el año pasado el Consejo Liberante Estudiantil con muy buena aceptación estamos convencidos de que los jóvenes tienen que acercarse al Estado los jóvenes tienen que participar el Estado es la única herramienta que tenemos para cambiar aquellas cosas que no están bien y en esto nosotros venimos con una política que tiene que ver con eso con generar espacios de participación, espacios de debate hoy yo puedo anunciar de que los temas que tratamos el año pasado fueron aprobados por nuestro Consejo Liberante y la Dirección General de Escuelas hizo eco de una de estas iniciativas y hoy estamos a punto de decir que se va a poner en funcionamiento así que en esto la verdad que para nosotros es muy importante y a su vez quiero agradecer a los padres, a los docentes que acompañan a los jóvenes a participar de estos eventos de participación en donde hay una clara muestra de lo que por ahí opina la sociedad de los jóvenes y lo que los jóvenes verdaderamente son hoy los jóvenes están demostrando que les preocupa la ecología que les preocupa la salud, que les preocupa el medio ambiente y en esto nosotros estamos comprometidos a seguir generando espacios de participación para todos los jóvenes de San Rafael, de ciudad y de distrito y en realidad yo soy un fanático siempre del ejercicio de la democracia sea desde el ámbito que sea entonces conseguí a través de mi escuela que me llegara la invitación del programa para poder asistir a la banca del concejal y fue una experiencia realmente muy fructífera para mí porque pude ejercer aunque sea por un periodo lo que los legisladores hacen en la vida real entonces estaría muy bueno que muchos de los proyectos que salen de acá de la mente de los jóvenes que ven realmente las necesidades de la población pasen al honorable Consejo Liberante y se puedan realizar ¿Cómo fue la dinámica del trabajo del consejo? En realidad se vio claramente que hay un pueblo a futuro que está dispuesto a consensuar y que no siempre va a existir esta grieta que tenemos los argentinos de que no vamos a hablar con el anti-K o con el K y que no vamos a hablar con el de la verdad en frente entonces realmente yo me siento orgulloso de todos los concejales porque hemos podido hablar a pasar de las diferencias y poder sacar proyectos que pueden beneficiar a la sociedad no solamente como suele pasar en los cargos legislativos que se llevan a cabo por acuerdos políticos, etc. entonces realmente es muy valorable el esfuerzo que han hecho todos los chicos acá ¿Presentaron algún proyecto desde el colegio? Sí, tres uno que trataba sobre una campaña de concientización sobre la endometriosis que es un problema de fertilidad en las mujeres otro sobre la implementación de un método para ahorrar agua en el departamento de San Rafael teniendo en cuenta que la provincia está en emergencia hídrica que ayudaría a que por día se llegaran a ahorrar 400.000 litros de agua y el otro proyecto que ya fue aprobado y va a ir al Consejo Liberante Estudiantil al Consejo Liberante, perdón es sobre la implementación de los requisitos para que se pueda realizar donación de médula acá en San Rafael del INCUCAI Consejo Liberante que se llevó adelante acá en San Rafael y en la Argentina ¿Por qué? Porque este año hemos logrado incorporar también a lo que tiene que ver con los chicos con escuelas de discapacitados Sí, la verdad que este tipo de oportunidades desde lo que es, vamos a decir los chicos de coordinación de juventud y diferentes espacios dentro de lo que es un proyecto como el que nos enmarca le permiten a los chicos una importante participación hemos tenido este año en San Rafael participación en distintos tipos de parlamentos y ahora en el Consejo el juego de la democracia en el cual ellos se involucran armando leyes, ordenanzas, proyectos les permite crearse un futuro dentro de un ámbito como es el político en el cual nos hacen faltar representantes cada vez más jóvenes y estos chicos realmente son un futuro en ese sentido para los docentes resulta un desafío porque esto implica gastar horas, tiempo y esfuerzo que no se encuentra remunerado pero que realmente es plenamente satisfactorio y esfuerzo que no se encuentra